Y vuelve el sabor de la cumbia, con caramelo, con sabor a Perú, en ese sabor, en ese sabor. Abandonado, hoy me dicen, repicaste campanas tú al marchiar, manigosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor. Dejarás de quererme si tal vez, olvidarme jamás. Martito Medina, Rosa. Que sabor, pero que sabor, Rosa. Música Abandonado, hoy me dicen, repicaste campanas tú al marchiar, manigosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor. Dejarás de quererme si tal vez, olvidarme jamás. Música Y para la gran familia, sonidera. Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, sí señor, bienvenido. Música 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 Música